La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822 Ahora, continuamos con más Perfecto, seguimos aquí en el programa de Los Desvelados Agradecemos a todos ustedes que están pendientes del programa a estas horas Les recordamos que las líneas telefónicas siguen abiertas Es el 562-904-4822 de la República Mexicana 01800-681-1847 Redes sociales pueden localizarnos en Twitter Bajo Los Desvelados en Facebook Los Desvelados Víctor Camacho Tenemos al señor Arturo Pérez desde la Ciudad de México Vamos a saludar a Arturo en esta noche Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches Bienvenido al programa de Los Desvelados ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias Les agradezco la oportunidad de expresar mis ideas en este programa No, al contrario, gracias Arturo Qué bueno que se desvela un ratito escuchándonos No, como todas las noches Escuchándonos atentamente Mire, pues platíqueme, ¿le ha sucedido algo extraño, lo raro? Claro, mire, de hecho yo tengo un acercamiento a la cultura caldea desde hace como 20 a 30 años Tengo 47 años Porque hace muchos años yo trabajaba en una línea de transportes que hacía viajes de Guadalajara a Mérida Ajá Y a mí me tocó hacer un viaje acompañando un chofer, un trailero hacia Guadalajara Entonces, esa vez íbamos por el libramiento de la ciudad de Guadalajara Entonces ya no existe ese libramiento, ya no cerramos Ya se entra por otro lado Ajá Y pues teníamos ganas de hacer el baño Entonces nos bajamos Ajá Y al momento de hacer nuestras vestigidades Ambos sentimos como si hubiera una, este Como cuando pasan un globo por el cuerpo, un globo así rectificado Ajá Como que se avisaban los cabezas de la piel Y vimos hacia arriba y vimos una, pues, una ave pero oscura En forma de puro Y los dos nos quedamos fríos, tuvimos que hacer Lo curioso de esto y lo que recordamos Ajá Como estamos fue que debajo tenía un Un símbolo como una especie de flecha De punta doble con otros dos caracteres hacia atrás En forma de círculo Y una especie de T en medio de ambos De ambos círculos Y yo se los dibujé después con el tiempo a una persona Ajá Me dijo que parecía Escritura con el informe De la que se daba en las tablillas de los sacinos Entonces yo me puse a leer y investigar Porque esa experiencia hasta la fecha la tenemos muy marcada Todavía veo trailero Ajá La tenemos muy marcada Y llegamos a un libro de una serie Llamado Zacarías Echín que ya murió Ajá Entonces Zacarías Echín nos condujo en sus lecturas a la historia de la Biblia Caldea Que es toda una historia impresionante de la cual se retomó después para la Biblia para escribir la mayoría o muchos de los Historias y relatos que trae la Biblia Muy semejantes Muchísimas gracias Bueno Para no te largo el cuento Este Pues para mi sorpresa El símbolo que yo vi en ese En ese objeto en forma de puro Era muy semejante a los A uno de los símbolos que Zacarías Echín Descifró en sus libros Y pues me puse a investigar y a leer Y eso Todo lo que yo leí Me impresionó hasta el grado de que Me puse a investigar acerca del planeta X Y hace poco de lo que es del día 6 de agosto para acá Circulan por internet Unos videos en lo que se expresa lo que es el regreso de mi vino Y la leyenda dice que se va a ver a través del sol naciente O atrás del sol Y hay unos videos que vienen sobre todo de Sudamérica En los que se está viendo un sol doble Eso fue el 12 de agosto Se vio más claramente Aquí a partir de esa fecha empezó a estar nublado No se permitió observar el sol Durante todo esto que va del mes Pero en otras latitudes también se ha observado Que está viéndose una especie de digamos Planeta o estrella muy cercano al sol Dependiendo la latitud del planeta De la que se vea Dígame Sí, no, no, no Nada más Sí he escuchado esto de que se ven dos soles O un planeta En la parte sur de nuestro continente Pero yo creo que mucho de esto también hay que tener mucho cuidado Porque a veces sí hay personas Digo, a mí me interesa mucho esto que acaba de mencionar Esto de los sumerios y el inicio de nuestra civilización Pero a veces sí hay información que hay que tomarla con pincitas Porque no hay manera de comprobarlo Algunas de las fotos que han salido de supuesto planeta Que se mira desde Sudamérica No hay una manera de confirmarlas hasta este momento Y aparte los videos donde se miran dos soles Es un efecto climatológico Atmosférico básicamente Que también puede ocasionar esto Entonces ahí es donde tenemos que ir Quitando algunas de las Cosas que posiblemente En este momento no puedan ser O no concuerden con lo Con lo que se menciona En este instante Pero sí es interesante A mí me interesa mucho No sé si recuerda que platicamos hace unos días De que un ministro iraquí Que precisamente ahí es donde estaban Ubicado a esa civilización Mencionó que sus antepasados Inventaron los viajes espaciales Hace 7000 años Y también basándose en libros Pues en este caso de un ruso Que también estuvo investigando La cultura sumeria Y él menciona De que precisamente Ahí yo pienso que no fue tanto Que se inventaron los viajes espaciales Sino que posiblemente Alguna civilización Fuera de nuestro planeta Llegó a este lugar Y se estableció ahí Efectivamente Porque el factor común De todas las culturas Antiguas Todas 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 Es caídos del cielo Llegados del cielo Y todos marcan una fecha Y casi todas las culturas Como la de los Hopi Como la de los Los mayas Y como la de muchas otras culturas Manejan casi Por decir el mismo lugar En el espacio De donde provienen Esas Esas culturas Esas civilizaciones Y el regreso del virus Se prevé cada 3.650 años Ajá Y cada 3.650 años Para los Anuma Que es un solo día Y para nosotros Es todo un ciclo Que también está marcado En varios calendarios De culturas antiguas Claro Esto provocaría paroxismo Y provocaría terror Y pues sí Hay que manejarlo Con muchísima delicadeza Pero si es de curiosidad Lo que yo Tuve como experiencia Que hace 30 años Ajá Más el símbolo que vi Más el acercamiento Al libro de Zacarías Echín Que es realmente Muy serio en el tema Ajá De quien se tomaron Todos los escritos Sobre todo Porque él fue el que hizo Las traducciones Más confiables De las 25.000 tablillas Que se encontraron En la Sumeria De hace 7.000 años Estamos hablando De una cultura Que tiene Aproximadamente 15.000 años De un hombre Ya maduro Cuando un hombre Estaba entre las carreras De repente Si es una cultura humana Con construcciones Ya mucho Muy avanzadas Hace poco De observarlo ¿No? Y con estos Vídeos que están circulando Sobre todo De algunos Que ha ocultado La NASA Pues sí La verdad Sí da Da curiosidad Claro ¿Qué es lo que está pasando? Y que se nos diga La verdad Porque finalmente Son Renacimientos humanos Sí Son cíclicos Así como el calendario Maya Que marcaba Estos tipos De ciclos Todo es cíclico Y bueno Estamos conscientes De que si esto sucedió Pues posiblemente Pueda llegar A ocurrir nuevamente El encuentro Con estos Seres Y es interesante Entonces hace 30 años Le pasó esto Del objeto tipo puro ¿Verdad? Sí Fue en una carretera En Guadalajara Un libramiento Que está de La ciudad de Celaya Hacia Guadalajara Ok Un libramiento Tan solitario Fue donde se dio La experiencia Y la recordamos Y cuando Platicamos Este medio Es de los primeros Que platicamos Ajá Pues fue una experiencia Realmente Extraordinaria Claro Dejó de funcionar Durante aproximadamente Dos horas Hasta que Este clavemente Volvió a funcionar Ajá ¿Qué tan grande Es el objeto Que miraron? Dos veces El trailer Era una caja De 45 pies Entonces El trailer El puro Yo creo que Tenía el doble Más o menos Sí Es lo que más o menos Calculamos Más Tengo tan claro No tengo tan Por lo que Estuve Estuve No si traje Perfecto Porque No tengo todavía Tan presente Tan claro Claro Que me llevó A estudiar La cultura sumeria No precisamente Por el símbolo El símbolo Me llevó A una y otra Y otra cosa Y otra cosa Y hasta que Llegué a perder La cultura sumeria Y no voy a perder La oportunidad De tener que ir A estas culturas No a ir A ir A ir A ir A ir A ir Pues ahí En México Hay un museo No sé Si ya lo visitaste Detrás de donde Está el palacio De gobierno Y en el Zócalo A un costado Hay un museo Donde muestran Varias culturas Ya hay muchas Cositas De los sumerios Así es Ajá Entonces Digo eso es lo más cercano Que he estado yo De las tablillas Y todo eso Ahí en este museo Que se me hace muy interesante Para que la gente Conozca la cultura La sumeria La griega La romana Y todas esas culturas Antiguas Ahí puede Encontrar esto Pues interesante El relato Y que bueno Que esto te Despertó el interés Para buscar Respuestas A esto Y posiblemente Pues estés muy cerca De toda esta información Que es lo que realmente Pudiera estar ocurriendo Con lo que sucede Te agradezco muchísimo Por estar con nosotros Compartir esta información Interesante Tenemos que hacer Nuestra pausa Pero regresamos Inmediatamente Para seguir platicando Con todos ustedes En esta noche En el único Y original programa De Los Desvelados Para seguir escuchando Más historias como estas No le cambies Porque Los Desvelados Con Víctor Camacho Ya regresan ¡Suscríbete al canal!